Se has pensado regresar ¿De dónde Dios te sacó? Antes de dejarlo todo Pregúntate ¿A dónde irás? ¿A dónde iremos Señor? ¿A dónde iremos? Si dejamos tu santo camino ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos Señor? ¿A quién iremos? Si tú tienes palabras de vida ¿A quién iremos? Muerto estaba en mis delitos y pecados Pero su palabra viva me levantó Me levantó, me levantó Pero si regreso a dónde me encontraba De seguro que la vida no volveré a ver ¿A dónde iremos Señor? ¿A dónde iremos? Si dejamos tu santo camino ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos Señor? ¿A quién iremos? Si tú tienes palabras de vida ¿A quién iremos Señor? ¿A quién iremos Señor? Si tú tienes palabras de vida Todo aquel que ha conocido a Cristo El Hijo de Dios No se vuelve atrás por nada Porque ha conocido a Dios La hora de la lucha y de la prueba Tiene fuerza y se mantiene Porque ha conocido a Dios ¿A dónde iremos Señor? ¿A dónde iremos? Si dejamos tu santo camino ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos Señor? ¿A quién iremos? Si tú tienes palabras de vida ¿A quién iremos? No hay que iremos Señor Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iremos Señor? ¡A quién iremos! Gracias por ver el video